Horizon Forbidden West es la secuela directa de Zero Dawn, y nunca secuela directa estuvo mejor dicho. Como explicaremos más a detalle, todo es más grande, más lindo y más completo, tanto en mecánicas como en historia, sobre una base que se mantiene exactamente igual al juego de origen. El juego nos sitúa pocos meses después de la gran victoria de Aloy sobre el malo malote del primer juego. Una amenaza muy conectada a la génesis del mundo en el que vivimos empieza a tomar lugar, por lo que Aloy va al oeste en búsqueda de la única pista posible para revertir la situación. El juego te cuenta literalmente en su primer minuto el gran misterio de la trama original, aspecto que no queremos arruinar si no lo conoces. Alcanza con saber que esta secuela está conectada a eso de manera correcta para mantener el interés y jugar con una Aloy más madura y dueña de su destino gracias al desarrollo otro personaje que tuvo. Adicionalmente, algún que otro personaje secundario gana un poco más de relevancia en comparación a la nada misma que eran casi todos los del primer juego, pero aún se peca de una base general poco interesante. Como se vio en cada trailer, estamos ante uno de los juegos que mejor se ven hasta la fecha. La flor y la fauna de cada ambiente es simplemente hermosa y muy variada gracias a la diferencia de locaciones que se nos presenta. El nivel de detalle y la densidad del verde que nos rodea sencillamente nunca se vio en un mundo abierto. Esto se funde tanto con las ruinas de la antigua civilización como con el ecosistema mecánico, creando un mundo creíble e interesante de explorar. Es destacable como los humanos reaccionan a su entorno y su nuevo conocimiento, siendo muy conscientes de su realidad, consiguiendo un nivel de inversión fino que embellece aún más dicha calidad gráfica. Lamentablemente, el mundo tan grande y variado tiene algunos detalles que podrían haber estado más cuidados, principalmente algunos objetos superpuestos o pequeños errores de animación sumando a algunas inconsistencias, por ejemplo, herramientas que el juego nos brinda mientras progresamos, que inexplicablemente no son usadas en algunos puntos de la historia donde serían muy útiles y resolverían un problema fácilmente, pero simplemente parece que no existirán nunca. De manera similar, hay algunas secuencias que innecesariamente tienen que ser exactamente como el juego quiere, rompiendo ligeramente la exploración que intenta brindar. El combate se mantiene con algunos agregados. El juego intenta ser muy intencional en su foco absoluto del arco y la flecha, con distintas armas y accesorios adicionales. Un stealth levemente renovado con más situaciones que ameritan su uso y un sistema práctico de creación de distintas tramas. El objetivo último siempre es el mismo, liquidar robots haciendo lo mejor posible por darles en su punto débil. La dificultad normal está muy bien pulida, haciéndolo una experiencia desafiante, pero a diferencia de otros exclusivos de PlayStation, dificultades más avanzadas no representan mayor desafío divertido, sino que al estar tan atado a recursos para armar trampas y munición, se termina siendo denso y repetitivo. Quien les habla recomienda encarar el juego en normal, siendo esta una gran dificultad. El resto lo pueden imaginar, ya que sigue la estructura clásica del género de hoy en día. Hay cientos de coleccionables y escondites, haciendo que el tiempo que le dediquemos se puede extender mucho. Para algunos puede ser abrumador, aunque en este caso la ya mencionada belleza gráfica invita a la exploración y se posiciona como un buen diferencial. En conclusión, estamos ante una muy linda secuela, más y mejor de lo que nos dio Zero Dawn. Si te gustó este te va a gustar y si no te gusta este difícilmente lo haga. Un mundo abierto muy único y consistente, aunque un tanto abrumador y con algunos detalles finos un tanto desalineados. El puntaje es un 8.7.